Seguimos con esa labor educativa, siempre apoyando para el buen desempeño del docente. Voy a presentar las diapositivas. Ya las bajé en PDF. Bien, para recordar que hoy día se está celebrando la fiesta de San Juan. Me enteré que lo hacen virtual también y quería dar un saludo porque sé que son de la zona de la selva. Y brindar un saludo para todos ustedes en esta fiesta tan bonita. Acá en Trujillo también nos íbamos a celebrar y a comer los ricos potajes. Bien, maestros, vamos a dar inicio entonces a esta capacitación referente a la preparación para el nombramiento docente. Vamos a trabajar en esta primera sesión de inicio la subprueba de conocimientos pedagógicos. Bien, maestros, no sé, si pudieran prender su cámara algunos de ustedes para poder vernos, para poder interactuar, para poder hacer preguntas. Entonces, vamos a trabajar en la subprueba de conocimientos pedagógicos. Tenemos cuatro sesiones. En esta sesión vamos a enfocarnos más que todo en lo que es el currículo. Todo el conocimiento del currículo hasta algunas situaciones en uso de la labor docente referente a lo que es este currículo. El propósito, el propósito de esta, gracias profesor Ramón, gracias por dejarse ver. Usted está en el Caribe, me encantó. El propósito de esta sesión y de todas las sesiones que vamos a hacer es que vamos a analizar casos en situaciones propias del trabajo docente. Es lo que la normatividad manda, la 291 dice expresamente que el modelo de evaluación va a ser a través de casos propios del trabajo docente. No exactamente dice casos, pero es en situaciones propias del trabajo docente. Entonces, hasta ahora siempre ha sido casos, casos que el maestro tiene que tener el conocimiento para poder resolver. La metodología de trabajo en esta sesión y posiblemente en todas las sesiones es la resolución de casuísticas. Sobre la resolución de las casuísticas tenemos la información que sustenta el caso. Esa es la metodología que vamos a trabajar. Bien, las etiquetas para la sesión número uno. Igual cuando trabajamos con nuestros niños también, nuestros estudiantes, los micrófonos apagados durante la exposición. Registrar la asistencia en el formulario Excel. Ya están registrando ustedes su asistencia. Vamos a levantar la mano para participar. Evitar retirarse y dejar la cámara vacía durante la exposición. Respetar el horario de las sesiones. Y en lo posible, prender su cámara para poder interactuar, maestro. Vamos a ver el caso uno. Vamos. Maestro Ramón. Quisiera usted que me lea el caso. A ver, la metodología cuál va a ser. Leemos el caso, leemos el caso, resolvemos el caso, intercambiamos ideas, dialogamos y resolvemos y luego hago yo la exposición. ¿Sí? El sustento teórico. Listo. Bien, maestro Ramón. A ver. Bien, buenas tardes. Dice, los maestros Carlos, Rosa, Luis y Juanita desean que sus estudiantes aprendan a relacionarse con los demás y con su entorno social. Para lograrlo, decidieron planificar cada experiencia de aprendizaje, pero no tienen claridad sobre el elemento curricular que les ayudará. ¿Cuál de los maestros tiene la razón y acierta en su opinión? ¿Sigo? Sí, maestra, sí. La maestra Rosa opina que el enfoque del bien común y las competencias de personal social ayudarán a los estudiantes a relacionarse con los demás. El maestro Carlos manifiesta que son todos los enfoques transversales los que ayudarán a los estudiantes a relacionarse con los demás y con su entorno social. La maestra Juanita manifiesta que las competencias del área de personal social y de ciencia y tecnología ayudarán a los estudiantes a relacionarse con los demás y con su entorno social. El maestro Luis opina que las competencias priorizadas de cada área curricular logrará que los estudiantes aprendan a relacionarse con los demás y con su entorno social para así lograr el perfil de egreso. Gracias, maestro Ramón. Muchísimas gracias. Tenemos el primer caso, maestros, por resolver. Quisiera la participación de ustedes. ¿Cuál sería la opinión acertada en este caso? Vemos que el caso de cuatro maestros que desean que sus estudiantes se interrelacionen con los demás y con su entorno y con su contexto. Para lograrlo, deciden ellos planificar cada experiencia de aprendizaje para todo el año, cada experiencia de aprendizaje, pero no tienen claridad sobre el elemento curricular que los va a apoyar, que los va a guiar. Y la pregunta es, ¿cuál de los maestros tiene la razón y acierta en su opinión? La opción A nos dice que la maestra Rosa opina que el enfoque del bien común y las competencias de personal social ayudarán a los estudiantes a relacionarse con los demás. Esa es la opinión que tiene la maestra Rosa. La opción B, el maestro Carlos manifiesta que son todos los enfoques transversales los que ayudarán a los estudiantes a relacionarse con los demás y con su entorno social. La opción C, la maestra Juanita manifiesta que las competencias del área de personal social y de ciencia y tecnología ayudarán a los estudiantes a relacionarse con los demás y con su entorno social. Y la opción D, que es el maestro Luis, él opina que las competencias priorizadas de cada área curricular logrará que los estudiantes aprendan a relacionarse con los demás y con su entorno social, para así lograr el perfil de egreso. ¿Cuál de estas cuatro opciones, maestros, es la correcta? ¿Cuál de los maestros? Yo pienso que los enfoques transversales. ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿Qué alternativa es? La letra B, la letra B. Para mí, ¿no? Porque si nosotros revisamos los enfoques transversales, eso nos ayuda a que busque la buena convivencia, pues, entre todas las personas. En este caso, dentro del ámbito escolar. Bien, maestro. Y eso que usted es extranjero, maestra. Muy bien. Se leyó todo usted el currículo, me parece. Profesor Ramón. Me ha tocado por el hecho de ser extranjero, profe. Por eso. Es por eso. Miren. Miren esa importancia. Creo yo que usted, maestro, está un poco más empapado, quizá, por... Tiene que conocer realmente nuestra propuesta y nuestro enfoque, ¿no? Bien. ¿Qué dice el resto de maestros? A ver. ¿Qué opinan? Es de primaria usted, maestro Ramón, ¿no? Sí. Quinto grado de primaria, Taba. Ya, maestro. Qué bien. A ver, maestra Geli. ¿Qué opina, maestra? ¿Cuál sería su respuesta? Yo le sugiero, maestros, que se debe participar, ¿ya? Ya. Se debe participar. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Disculpe que yo recién estoy entrando y no lo escuché. Y estoy tratándole de leer lo que está escrito ahí para poder resolverlo. Bien. Sí, le esperamos, maestra. Ya, maestra. Sabemos que para poder dar respuesta a estas casuísticas tenemos que conocer el fundamento teórico, ¿no? Y el Ministerio de Educación, cuando trabaja en las evaluaciones, cuando aplica las evaluaciones en los casos, siempre va a haber relación, en realidad, una pregunta con la otra. Siempre va a haber relación. Pero va a haber una respuesta que es más completa. Podría ser que la primera, de repente, me encuentro con una pregunta y digo, me parece que es esta. Aparentemente, puede ser que sea la respuesta correcta. Pero siempre ustedes, maestros, van a encontrar una respuesta que es más completa. ¿Ya? Posiblemente hasta la mitad sí pueda ser cierta. Esa pregunta pueda tener, pueda ser de verdad que sí es cierta. Pero leyendo van a encontrar una respuesta más completa. ¿Ya? Y siempre, uno de los tips para resolver esas pruebas del Ministerio de Educación, siempre hay que pensar cómo el Ministerio, con el enfoque por competencias. Sabemos que este enfoque que viene a ser, pues, la construcción de los aprendizajes de los estudiantes dentro de su contexto, donde él se va a desenvolver, donde se va a ser competente. Ese es el enfoque de nuestro currículo. Y por allí tenemos que ir respondiendo. ¿Sí? Bien, maestros, ¿alguien más quisiera responder? Maestra Diana, maestra Rosa, maestra Isabel, maestro Lolo, Mari, la profesora Marité, Juliana, el profesor Richa, la profesora Milena. Sabemos nosotros que los estudiantes en nuestras aulas aprenden con interacción. La verdad es que, bueno, yo puedo estar a las dos horas, solamente es positivo, maestros, pero lo importante es la interacción. Bien. Bueno, vamos a interactuar con el profesor Ramón. Profesor Ramón. ¿Por qué cree usted, entonces, repítanos la respuesta, por qué cree que la respuesta es la B? Porque son los valores y actitudes lo que ayuda a que la persona se pueda interactuar o desenvolverse. Cuando una persona realmente, cuando tenemos valores, bien sea que formamos en casa, se refuerzan en la escuela, la persona se va preparando para enfrentarse o para interactuar en el medio, ¿cómo se llama? En el medio ambiente, pues, el medio que lo rodea, desde el punto de vista de su entorno. A eso me refiero. Muy bien, muy bien. Yo le hago la pregunta, maestro Ramón, y para todos los maestros. ¿Y por qué no podría ser la respuesta la letra C? Sabemos que los enfoques transversales, y se llaman transversales porque cruza totalmente el currículo, atraviesa las competencias. Y la respuesta C nos dice, la maestra Juanita manifiesta que las competencias del área de personal social y ciencia y tecnología ayudarán a los estudiantes a relacionarse con los demás y con su entorno social. Quizá la maestra responde de esta manera porque aquí nos habla de que ellos desean que sus estudiantes aprendan a relacionarse con los demás, ¿no? De repente en una convivencia más armoniosa y en su entorno social, ¿no? Entonces, la maestra Juanita aquí nos dice que las competencias del área de personal social y ciencia y tecnología son los que van a ayudar a eso, a que los estudiantes se relacionen con los demás y con su entorno. ¿Cuál es la diferencia de la respuesta B con la respuesta C? A ver, maestros. A ver, maestros. ¿Maestros? Bueno, vamos a... Profesor Alipio, ¿alguna participación? ¿Qué es tu? Maestro Alipio. Claro. Sí, sí, maestros. Yo quisiera la participación de los colegas que quieren nombrarse, en realidad, se quieren nombrar y se van a nombrar, ¿no? Se van a nombrar, pero sería bueno que participemos, por favor, maestros, ¿sí? Les pido, por favor, de que participen. Pero bueno, continuamos con nuestro amigo Ramón. Acá él no nos va a dejar. Bien, maestro Ramón. La respuesta correcta es la B. Son los enfoques transversales los que van a ayudar a los estudiantes a aprender a relacionarse con los demás y con su entorno. Bueno, quería ponerlo yo en conflicto a usted para ver si encontraba la diferencia de una respuesta a otra, ¿no? Entonces, la respuesta A solamente nos habla de un enfoque. La respuesta A, la maestra Rosa, solamente habla de un enfoque, del enfoque del bien común. Que claro, ese enfoque del bien común nos permite relacionarnos también con los demás, ¿no? De hecho, todos los enfoques. Y alude también acá, manifiesta las competencias de personal social ayudarán a los estudiantes a relacionarse con los demás. En realidad, lo que dice la maestra Rosa sí es cierto. Sí es cierto. Pero está incompleto. Entonces, esta premisa sí es verdadera, pero está incompleta. No es la respuesta correcta. Entonces, vamos a tener que ir buscando la respuesta correcta. El maestro Carlos manifiesta que todos los enfoques transversales los que ayudan a los estudiantes a relacionarse con los demás y con su entorno social. Se dan cuenta que esta, que es la respuesta, está más completa, porque habla de todos los enfoques. Y la profesora Juanita solamente se centra en las áreas de personal social y ciencia y tecnología, ¿no? Va a ayudar. En realidad, también es cierto. El área de personal y el área de ciencia también ayuda a relacionarse a los estudiantes con los demás y con su entorno. Pero el componente aquí o el elemento curricular que va a ayudar a que los chicos se relacionen con los demás y con su entorno son los enfoques transversales. Lo que pasa es que también analizando el caso hay que ver, porque obviamente cuando hablamos de una experiencia de aprendizaje tenemos que seleccionar cuáles son las competencias o cuáles son las que se prestan a esa parte. Pero cuando te hablan del elemento curricular o que ellos no saben cómo es que lo van a enfocar, por eso estamos hablando de los ejes transversales, porque atraviesan todo, desde toda la competencia de comunicación hasta religión, arte, educación física, están inmersos, están presentes allí los enfoques transversales. Así es, maestro. Así es, maestro. Muchas gracias. Y en la respuesta D, dice el maestro Luis, opina que las competencias priorizadas de cada área curricular logrará que los estudiantes aprendan a relacionarse con los demás y con su entorno social para así lograr el perfil de egreso. Es una respuesta correcta también, pero no para este caso. No para este caso. La respuesta es, perdón, la respuesta es la letra B, ¿sí? Este PPT se les va a pasar como material y ahí les vamos a dar también las respuestas. Bien. Recordemos entonces que los enfoques transversales del currículo, ¿no? Es bien sabido ya que son concepciones importantes sobre la persona, ¿no? Cómo queremos que sea esta persona, qué queremos lograr en esa persona, ¿no? Y la relación que tienen con los demás, ¿no? Con los demás, con el entorno, ¿no? Con el espacio común y se traduce, como dice acá, en formas específicas de actuar en la comunidad educativa. Bueno, sabemos nosotros que los enfoques transversales no son otra cosa que las situaciones problemáticas por las que pasa el Perú o nuestra comunidad. Hablamos de nuestra sociedad, ¿no? Convertidos, diríamos así, en objetivos positivos, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, las problemáticas o las necesidades, a ver, se nos dice que quizá somos individualistas, ¿sí? Ese es un problema, es una problemática dentro de nuestra sociedad. Somos individualistas. Entonces, ¿cómo hacer para que esa problemática de las personas que vivimos aquí, que somos individualistas, ¿cómo hacer para que esas personas piensen en conjunto? Es allí donde surge el enfoque. Recuerda, profesor Ramón, ¿qué enfoque surge ahí? El enfoque del bien común, ¿no? El enfoque del bien común. Entonces, los enfoques transversales le dan la espalda a los problemas y a las necesidades. Si los problemas son en negativo, entonces los enfoques transversales son en positivo. También es de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos en este entorno, ¿no? Por ejemplo, dentro de las situaciones problemáticas o de las necesidades, aún todavía no aceptamos esa inclusión, ¿no? A niños quizá con otras, niños llamados especiales, con otras capacidades, quizá, hasta en la misma aula, no sabemos qué hacer. Los niños no saben cómo trabajar con estos niños o niñas que son distintos a ellos, ¿no? Entonces, todavía no hay una cultura, si bien es cierto, está cambiando eso ya, pero todavía no tenemos esa cultura de la inclusión y la atención a la diversidad, ¿no? Los enfoques, los enfoques que propone nuestro currículo son el enfoque de derechos, el enfoque de derechos, el enfoque de igualdad de género, el enfoque ambiental, el enfoque de la orientación común y el enfoque de la búsqueda de la excelencia, ¿no? Son los enfoques, los siete enfoques que nos van a guiar en todo este proceso de aprendizaje de los estudiantes. ¿Alguna pregunta, maestros? Pasamos al caso número dos, tenemos dos horas de trabajo, bien, pasamos al caso número dos. Bien. Maestra Geli, ¿podría leer el caso número dos? Maestra Geli. ¿Algún maestro que quisiera leer el caso número dos? Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, maestra. Paso número dos. ¿Ya? En una reunión de trabajo. ¿Cómo, maestra? Sí, maestra, la escuchamos. Ya. Paso número dos. En una reunión de trabajo colegiado, los maestros y maestras analizan y diferencian las definiciones de competencia y capacidades, opinando de la siguiente manera. Uno, la maestra Clara dice que la competencia es la facultad de comprender las situaciones que se deben, afrontar y evaluar las posibilidades que se tienen para resolver y las capacidades son esos recursos que ayudarán a ser competentes. Dos, el maestro José manifiesta que la competencia es el poder que tiene una persona de cambiar un conjunto de recursos a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada. Tres, la maestra Luisa opina que los conocimientos, habilidades y actitudes ayudarán a los estudiantes a resolver situaciones nuevas. Cuarto, el maestro Juan agrega que es importante considerar que la adquisición por separado de las capacidades de una competencia no supone el desarrollo de la competencia. Ser competente es usar las capacidades cambiadamente y ante situaciones nuevas. ¿Qué maestros acertaron con sus opiniones? Bien, gracias maestra María, muchísimas gracias. ¿Qué maestros acertaron aquí? Bien, a ver maestros. ¿Los maestros están trabajando, si están en trabajo docente actualmente? Sí, no, me preocupa porque no hablan, no hablan, no interactuamos. Yo entiendo, estaba apagado mi micrófono. Sí, realmente me preocupa, ¿no? Que no haya interacción. Buenas tardes. Bien, maestros. Buenas tardes. Sí, buenas tardes maestros. Yo, según lo que puedo percibir es que la maestra Clara, la maestra Luisa y el maestro Juan. O sea, la alternativa A. La alternativa A. Bien, vamos con la alternativa A. ¿Qué opina el resto de maestros? Sí, yo también estoy de acuerdo con la A. La A, la 1, la 2 y la 4. Ya, la 1, la 2 y la 4. ¿Qué dicen los maestros, el resto? Para mí, maestra, también es la A, la 1, la 2 y la 4. La A. La 1. Profesora Geli. Buenas tardes, para mí también es la A. Bien, maestra. ¿Qué dicen el resto de maestros? Buenas tardes, también voy por la A. Va por la A. Muy bien, gracias maestros por participar. Claro. La alegría de un maestro, este, sus estudiantes participan. Competencia en la facultad. Es la alegría de nosotros, ¿no? Bien, maestros, vamos a analizar el caso. Vamos a analizar el caso. En una reunión de trabajo colegiado, los maestros y maestras analizan y diferencian las definiciones de competencia y capacidades opinando de la siguiente manera. La maestra Clara dice que la competencia es la facultad de comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla y las capacidades son esos recursos que ayudan a ser competentes. Entonces, ¿esta premisa es verdadera o es falsa, maestros? La uno. Esa es verdadera, profe. Es verdadera. Es verdadera. Porque aquí nos está diciendo claramente qué es la competencia, hasta aquí nos está diciendo qué es la competencia y aquí nos está diciendo qué son las capacidades. Esta definición es correcta, premisa correcta. Vayamos a la premisa dos. El maestro José manifiesta que la competencia es el poder que tiene una persona de combinar un conjunto de recursos a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada. Esta premisa también es correcta. ¿Estamos de acuerdo, maestros? Bien. Sí, correcto. Bien. Ustedes han ido por la letra A, ¿no? Vamos a ver si la tercera es correcta o es incorrecta. La maestra Luisa opina. Aquí es que los, ya, que los conocimientos. Por favor, apague sus audios y nos están participando porque hay mucho ruido. Sí, por favor, voy a apagarlo. Están en plena fiesta de San Juan, me parece. Bien. A ver, maestros. Dice, la maestra Luisa opina que los conocimientos, habilidades y actitudes ayudarán a los estudiantes a resolver situaciones nuevas. ¿Es correcta o es incorrecta? Yo pienso que no precisamente. ¿Por qué? O sea, porque dice, la maestra Luisa opina que los conocimientos, ok, hablamos de conocimientos, pero ahora si metemos lo que son las habilidades y actitudes, pero esta actitud es actitud con C. No es actitud con P de estar apto para, sino esta actitud tiene que ver con comportamiento en esa parte. Por eso, esta palabra de actitud tiene que ver con la persona y no con la capacidad que tiene para, en este caso, que sería actitud con P. Del acto de hacer, del acto de ser, de estar capacitado. Cuando yo soy profesor, yo estoy acto con P para pararme en una aula de clase para enseñar, una vez que obtengo. A eso me refiero. Y la actitud con C es con lo que tiene que ver con lo que es la parte de comportamiento, pues la forma de comportarse. Por eso me causó ruido esa número tres y porque pude haber dicho la letra D. Pero esa palabrita de acto, porque una capacidad, cuando hablamos allí de capacidad, es que la persona esté apto para desenvolverse o desarrollar una competencia. A ver, maestros, salgamos de las dudas. Maestros. A ver, qué opinión tenemos, maestros. Creo que debemos de todos opinar, porque a mí me da pena estar conversando. Yo no tengo problema en hablar, pero yo pienso que si estamos aquí y nos equivocamos, para eso estamos, para corregirnos, pues. Así es. Pero es bonito la participación, maestro. Si no, miren, para dar un examen de nombramiento, no podemos memorizar. No es que yo le doy un banco de preguntas si ustedes memoricen. De esa manera no podemos lograrlo. Tenemos que interactuar, tenemos que ver las dudas, porque esos son los tipos de preguntas que hace el Ministerio de Educación. A ver, ¿qué opinan, maestros? Maestra. Sí, maestro. También en el punto tres, habla de conocimientos. Creo que los conocimientos no son los que se combinan para lograr una competencia, no directamente. Ya los conocimientos, en el anterior currículo, creo, se trabajaba a base de conocimientos. Conocimientos, habilidades, actitudes, ¿no? Pero en esta, ahora en las experiencias de aprendizaje, ya no se usan directamente. Ya, entonces, ¿su opinión cuál es, maestro? ¿Qué no va a esa? O sea, ya no se trabaja con conocimientos. Claro, por eso ya se descarta, ¿no? Este, pues, no tanto, o sea, los conocimientos no se combinan para lograr la competencia, sino la competencia se combinan las capacidades, habilidades y actitudes, como decía el maestro. Bien, bien, maestros, continuamos entonces. A ver, vamos a ver. Perdón. Perdón, un ratito. Uy, dejé de compartir. Un ratito, maestros, se me cerró la, se me cerró, ya está, aquí está. Lo que pasa es que yo lo tengo en PowerPoint y lo he bajado mejor en PPT, en PDF. Bien, maestros. Gracias, maestro, por su intervención. Vamos a dejarlo ahí, vamos a pasar a la siguiente y luego retomamos la número tres. Ya, vamos a pasar a la siguiente. Dice, el maestro Juan agrega que es importante considerar que la adquisición por separado de las capacidades de su competencia no supone el desarrollo de la competencia. Ser competente es usar las capacidades combinadamente y ante situaciones nuevas. ¿Esta es correcta? ¿Es verdadera? ¿Es verdadera? ¿Qué opina el profesor Ramón? ¿Qué dicen los maestros, el profesor Lolo, profesora Gaby? Yo considero que sí, profesora. Es correcta. Sí, es verdadera. Sí. Maestros. Sí, es correcto. La premisa tres también es correcta. Ahora, nosotros sabemos que las capacidades, las capacidades, es ese conjunto de conocimientos. Es el conjunto de habilidades también, del saber hacer, ¿no? De esas destrezas y de actitudes. Bien lo dijo el profesor Ramón, las actitudes del comportamiento. Entonces, cuando hablamos de actitudes, también hay que hacer alusión o acordarse de los enfoques transversales. Recuerden que los enfoques transversales atraviesa el currículo. Sí, entonces, lo que nos explicaba el profesor Ramón, de actitud con P, está dentro de lo que son las habilidades, las destrezas, ¿no? Y las actitudes es la forma de cómo esa persona se va a comportar siendo competente. Entonces, aquí, todas las respuestas son verdaderas y la respuesta es la letra D. Ahora, maestro, voy a sacarle de su duda, maestro, ¿quién fue el maestro que habló, que participó, perdón? Bueno, participó el maestro sobre que ya no se trabajan los contenidos, ¿no? Que ya no se trabajan los conocimientos. No, perdón, no se trabajan los conocimientos. Déjeme decirle, maestro. Los conocimientos, profesor, están dentro de los contenidos. Entonces, sí se trabaja contenido. Sí se trabajan contenidos. A ver, les explico. Este nuevo enfoque, el enfoque por competencias, que está dentro del marco de la política educativa del Perú, no deja de lado, en realidad, los contenidos, ¿no? Los conocimientos. Entonces, ¿cuándo nosotros obtenemos conocimiento? A través de las teorías. Necesitamos tener conocimiento, saber un contenido para ser competente. ¿Saben lo que ha variado, maestros? En lo que ha variado hasta ahora, es en la forma de cómo usted brinda ese conocimiento al estudiante, o cómo hace que ese estudiante construya el conocimiento. Pero para que el estudiante pueda construir ese conocimiento, hay que guiarlo de manera científica. Hay que darle ese conocimiento al estudiante, o guiarlo, o guiarlo, para que el estudiante lo construya, y al final, el maestro, juntamente con el estudiante, sistematicen y saquen un nuevo saber. Pero ese nuevo saber, a la luz de la teoría. Si nosotros no trabajamos, en realidad, esos conocimientos, ese campo temático, sería una educación, no sería una educación formal, sería una educación, no sería una educación científica, sería una educación empírica, ¿no? Entonces, llegamos a ser competentes teniendo conocimientos. Y dentro de ese conocimiento están los campos temáticos. ¿Dónde lo encontramos? En las competencias están. En las competencias están los conocimientos. Están en el mismo estándar. Están en los desempeños, en las capacidades. Allí está inmerso el conocimiento. O el contenido, ¿no? O como le llamamos también el área disciplinar, las disciplinas. Maestro, si no tenemos conocimiento, imagínense, ¿yo podría capacitarlos? No podría capacitarlos. Si yo no conozco qué es el currículo, no conozco qué son los enfoques, qué es la parte cognitiva en sí, qué son los conocimientos, no podría yo capacitarlos. No me consideraría una maestra competente para poder capacitarlos y prepararlos a ustedes para el nombramiento. Entonces, una persona es competente cuando sí desarrolla sus conocimientos a través de los contenidos. Ha cambiado la forma, maestros. En la escuela tradicional se brindaba el conocimiento solamente informativo. El estudiante escuchaba, lo que casi estamos haciendo ahora, escuchaba, recepcionaba, memorizaba, y luego lo emitía en una prueba final. Y se sacaban 20, etcétera. Los mejores eran los que se sacaban 20 porque memorizaban, memorizaban, y al pie de la letra respondían. Con la escuela tradicional, con este nuevo enfoque por competencias, sí se da el conocimiento. ¿En qué ha cambiado? En la forma, es el arte, la didáctica, cómo el maestro hace que ese contenido, ese conocimiento llegue a su estudiante. Ya no a través de la memorización, sino a través de estrategias o metodologías activas, a través de la construcción de su propio conocimiento. Esa es una de las teorías que sustenta nuestro currículum, la construcción del propio conocimiento. ¿Sí? Maestros, ¿alguna pregunta? Continuamos. Profesora. Sí. Disculpe. En cuanto a, por ejemplo, si yo sé, ¿no? De acuerdo a lo que estoy acá leyendo y lo que usted explica, si yo sé que una capacidad de la facultad de llevar a cabo, una facultad del individuo de llevar a cabo ciertas capacidades, entonces, si yo me inmerso en las capacidades, son las habilidades, destrezas que tiene la persona para aprender. Pero ahora yo voy, ¿qué va a aprender? Ya tengo todas esas habilidades. ¿Qué voy a aprender? Contenidos. Pero, contrastándolo, bueno, yo pienso, no es mi idea, contrastándolo con la realidad. Entonces, viene a ser ya un aprendizaje significativo. O estoy, no sé, díganme ustedes, ¿correcto? Está en lo cierto, maestra. Por eso, así, así de chiquito nada más, mire, de chiquito. El contenido no se puede dejar de lado. Es la forma en lo que ha cambiado. Cómo usted hace llegar ese contenido a su estudiante. Es el arte, es la didáctica. Como usted lo dice, en situaciones de la vida real, en situaciones cotidianas. Yo le quiero enseñar a mis estudiantes, a ver, lo del coronavirus, ¿no? El año pasado, el famoso protocolo para poder cuidarse, ¿no? Lávate las manos, etcétera, etcétera. Entonces, lo ubicamos al estudiante en el centro de esa situación problemática para crear una experiencia de aprendizaje y el estudiante pueda construir su propio aprendizaje, pero dentro de una situación retadora. Entonces, el conocimiento está presente. Tiene que estar. Si no es la forma, ¿cómo lo damos? Ahí ha cambiado. En la didáctica, es el arte. Como usted profesó, hace que su estudiante tenga ese conocimiento. Cuando nosotros se inició recién el nuevo enfoque, estábamos confundidos, ¿no? No sabíamos cómo hacer, decían ya los contenidos, no. Y los primeros años, cuando se dio el nuevo enfoque, realmente, ¿no? Nos confundíamos, no sabíamos cómo trabajarlo. Y los padres nos decían, pero los niños no aprenden nada. Hasta ahora dicen algunos así. Pero ya con el pasar del tiempo, con la experiencia, por uno que va leyendo y toda la investigación que uno puede trabajar, se da cuenta de que el conocimiento no se ha perdido. El conocimiento está ahí. Tanto es así, maestros, que en el marco del buen desempeño docente, uno de los desempeños, nos dice que el maestro tiene que tener un conocimiento disciplinar. Si nosotros no tenemos un conocimiento disciplinar, ¿cómo voy a poder trabajar matemática? ¿Cómo voy a poder trabajar comunicación? ¿Cómo voy a poder trabajar todas mis áreas si el maestro no tiene ese conocimiento de ese contenido? Entonces, si nosotros no tenemos el conocimiento de esos contenidos, no vamos a poder hacer que tu estudiante construya. Ahora, él va, el estudiante va a construir, pero va a estar guiado por el conocimiento que tiene el maestro. Si no, no va a construir en la nada. Tiene que tener un soporte científico. Lo vamos guiando al estudiante para que construya su conocimiento y al final vamos a sistematizar y a formalizar ese conocimiento nuevo en el estudiante. Vamos a redondearlo y vamos a hacer que se fije en él ese nuevo conocimiento. Y si lo plasma en su entorno, quiere decir que ha sido un aprendizaje significativo, que le va a servir para él. Bien, maestro, vamos a continuar porque recién estamos en el caso 2, ya son las 6 de la tarde. Continuamos. Gracias por participar. Me gusta que participen. Bueno, entonces el sustento, maestro, yo les voy a dejar esto, no se preocupe. Entonces decíamos que la competencia es la facultad que tiene la persona, ¿no? Esa facultad de poder combinar todas esas capacidades para lograr sus propósitos, ¿no? En una situación determinada. Es de manera permanente y actuando con sentido ético. Es por eso la actuación, ¿no? Esas actitudes. O sea, vamos a ser competentes, pero con ética, ¿no? Decíamos, por ejemplo, en el tiempo de Montesinos, Fujimori Montesinos, por ejemplo, un hombre muy competente, ¿no? Muy inteligente, pero se olvidó de eso, ¿no? No tenía sentido ético. Entonces la competencia se desvía. Tenemos que ser completos e integrales. Enseñar al estudiante a que sea competente, pero siguiendo una ética, una ruta de valores, ¿no? La capacidad son los recursos, ¿no? Que gracias a esos recursos vamos a ser competentes. Gracias a esos recursos podemos nosotros resolver situaciones problemáticas de nuestro entorno, ¿no? Y tenemos los conocimientos, ¿qué vienen a ser las teorías, los conceptos, los procedimientos para trabajar? Las habilidades, ¿no? El talento, la pericia, la actitud, ¿no? Del saber hacer, ¿no? Y el saber actuar, ¿no? Son las actitudes, ¿no? Los valores. Tiene que estar. No puede dejar de lado, dejarse de lado los valores, ¿no? Esas son las capacidades. Vamos con el caso 3. A ver, un maestro que nos apoye, por favor, el caso 3. A ver, maestra. Sí, maestra Rosa, muchísimas gracias. Buenas tardes. Ya. Un grupo de maestros se reunieron para planificar una sesión de aprendizaje. Lee un texto informativo sobre la fiesta de hoy día. La fiesta de San Juan. Sobre la fiesta de San Juan. Y deciden trabajar con los siguientes desempeños. Predice de qué tratará el texto a partir de algunos indicios como subtítulos. Explica el tema, el propósito, los puntos de vista y las motivaciones de personas y personajes. Justifica la elección y recomendación de textos de su preferencia. De acuerdo a sus necesidades. ¿A qué capacidades pertenece dichos desempeños? Obtiene información A. Obtiene información, escrito e infiere e interpreta información del texto. Infiere e interpreta información del texto. Y reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto. C. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. D. Infiere e interpreta información del texto. ¿Cuál será la respuesta correcta aquí? A ver, maestros. A ver. Quería la B. La B, dice el maestro, bien. La B. Sí, profesora, la B. La B, ¿qué dice? Que todo lo que diga. La B, maestra. Profesora Mercy, buenas tardes, qué gusto verla. Buenas tardes, maestra, la B. La B. Bien. La B es la respuesta correcta, ¿no? La B. Cuando hablamos, estas son las capacidades, los desempeños, son desempeños. Nosotros sabemos que los desempeños apuntan a las capacidades, ¿no? Generalmente a veces planificamos, colocamos una capacidad, pero el desempeño no le corresponde. No hay vinculación. Entonces, tenemos que saber bien qué desempeño corresponde a qué capacidad, ¿sí? Entonces, acá nos dice, predice de qué tratará el texto, explica el tema y justifica la elección. Obtiene información del texto escrito e infiere e interpreta información del texto. No es correcto. Lo único que es correcto es que infiere. Cuando el niño infiere, predice, ¿no? Pero no obtiene información. Entonces, aquí la letra A no corresponde porque esta capacidad no va, ¿sí? La letra B. Tenemos la letra B. Infiere e interpreta información del texto y reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. ¿No? Aquí tenemos este desempeño que justifica la elección o recomendación de texto de su preferencia que corresponde a reflexiona y evalúa, ¿no? Y los otros dos corresponden a infiere e interpreta, ¿sí? La C solamente nos está diciendo reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. Solamente una capacidad, ¿no? Y la D, la otra capacidad que se infiere. Mi maestro, la respuesta correcta es la B. Aquí no hay mucho que conversar, pero sí me gustaría presentarles esta vinculación y coherencia de las definiciones claves. Le he puesto con color para poder identificarlo acá, para darse cuenta, maestros, miren, tenemos la competencia, o sea, la competencia, el estándar, las capacidades y los desempeños tienen vinculación y tienen coherencia. Lo que está de rosado es la competencia. Aquí están las capacidades de color amarillo, la primera capacidad de color amarillo, la segunda capacidad de color verde y la tercera capacidad de color rojo. Nos vamos a dar cuenta que estas capacidades están dentro del estándar también. ¿Sí? Entonces tenemos aquí. Empecemos con la competencia que le he puesto de color rosado o fucsia. Dice, lee diversos tipos de texto. En el estándar está la competencia. Lee diversos tipos de texto. Lo que aquí no está marcado de color, esa es la gradualidad del estándar. Maestros, es la gradualidad del estándar. ¿Sí? Solamente acá he marcado la competencia, nada más. Y lo otro es la gradualidad de ciclo a ciclo, cómo va cambiando el estándar. Tenemos la competencia y tenemos las capacidades. Aquí está la capacidad obtiene, información. La capacidad infiere e interpreta, realiza inferencias y la capacidad de reflexión a que está marcado también con rojo. Ahora nos vamos a dar cuenta. Ahora nos vamos a dar cuenta los desempeños. A veces, bueno, en el tiempo cuando estuve como subdirectora, en el colegio entraba a las aulas y también, bueno, observaba las planificaciones y revisaba las planificaciones. Yo creo que por eso no me aguantaron, porque yo les devolvía las planificaciones a mis maestros. Planificaban una capacidad, por ejemplo, ya, por ejemplo, planificaban, obtiene información del texto escrito. Y como desempeño, de repente colocaban, explica el tema o predice de qué tratará el texto. ¿Tendría relación con esta capacidad? No tiene relación. Los desempeños apuntan a su capacidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, maestros, para poder trabajar con nuestros estudiantes y poder hacer que ellos logren mejores aprendizajes, el profesor tiene que conocer bien cuál es su competencia, cuáles son sus capacidades, qué te manda, qué te pide el estándar, cuáles son tus desempeños. Y dentro de ello, tenemos que saber cuál es el campo temático que encierra cada desempeño, cada competencia y cada capacidad. Si nosotros no tenemos ese conocimiento disciplinar, bien difícil va a ser que nosotros podamos planificar de manera adecuada o brindarle al estudiante esa ruta para que pueda construir su conocimiento. Estuve capacitando justamente para la experiencia número 3 de Aprende en Casa. Ustedes trabajan con Aprende en Casa, ¿verdad? Están trabajando, ¿no? En Aprende en Casa, justamente yo estuve trabajando, hice una capacitación en la experiencia 3 y encontré un error. Y yo les decía a los maestros, yo estoy en aula recién este año, y les decía a mis colegas, yo soy la coordinadora de mi grado, ¿no? Yo no trabajo con Aprende en Casa, soy la coordinadora del grado, entonces los llaman los maestros, les digo, ¿y ya están trabajando? Sí, y se han dado cuenta que en la actividad 2 hay un error, pero terrible, no, no nos dimos cuenta. ¿Por qué no se dieron cuenta? Quizá porque no analizaron bien la actividad o no tenían el conocimiento disciplinar. Había un gran error sobre la idea principal, sobre los párrafos. No eran párrafos, lo que estaban ahí eran textos, y ahí lo habían colocado como párrafos, ¿no? Pero si no se tiene el conocimiento disciplinar, maestros, vamos a tener errores, ¿no? Y vamos a retroalimentar de otra manera, ¿no? Bien. Para tenerlo claro, entonces, maestros, debe haber una vinculación y una coherencia, la competencia, las capacidades del estándar y los desempeños. Cada desempeño le corresponde a las capacidades. No podemos enseñar, no puedo, de repente, querer desarrollar la capacidad de obtener información y le pido al niño que justifique. Esa capacidad no va, ¿no? La capacidad de justifica y opina es para la capacidad reflexiona y evalúa la forma, el contenido, el contexto del texto. Bien, maestros. Bueno, ya sabemos que los estándares son descriptores del desarrollo de la competencia, ¿no? Nos dice en qué nivel de complejidad o de desarrollo de aprendizaje sale de estudiante, ¿no? Tenemos estos estándares que van desde inicial hasta secundaria, ¿no? Son unos referentes, en realidad, para la evaluación de los aprendizajes, tanto a nivel de aula como a nivel de sistema. Ya en la siguiente vamos a hablar de cómo podemos elaborar criterios de evaluación que supongo, como es el BUM ahora, posiblemente deshagan situaciones sobre ello, ¿no? Los desempeños de grado son descripciones también específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias, ¿no? Son observables, en realidad. Van a ilustrar las actuaciones de los estudiantes, demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado, ¿no? Son criterios que orientan lo que deben saber hacer los estudiantes en el grado, ¿no? Estos desempeños deben ser precisados. Pero como estamos en este trabajo de Aprendo en Casa, yo me doy cuenta que la mayoría de maestros nos hemos olvidado de planificar. Cuando ingresemos otra vez a lo presencial, que creo que ya el próximo año va a ser presencial, vamos a tener que volver a capacitar a los maestros en planificación. Me preguntaban, profesora, ¿y siempre hay que hacer el cartel de competencias, de contenidos? Por supuesto, siempre se tiene que hacer. Entonces, es allí donde se va a precisar los desempeños. Entonces, cuando hablamos de precisar los desempeños, estaríamos hablando que los vamos a contextualizar, ¿sí? De acuerdo al tema que vamos a trabajar. Los desempeños son flexibles, son observables, son evaluables, ilustran actuaciones, son descripciones específicas, contiene un verbo observable, ¿no? Un campo temático y una situación o condición metodológica. Lo que llamábamos antes los criterios de evaluación, los indicadores de evaluación, ¿no? Ha cambiado el nombre nada más. Después sigue siendo casi el mismo, ¿no? Entonces, en el desempeño vamos a encontrar ese campo temático. Que lo vamos a ir descifrando. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que voy a enseñar? A veces dejamos de lado, dejamos de lado, maestros, algunas capacidades o algunos desempeños. ¿Por qué? Porque no hay el conocimiento disciplinar. Es por eso que vamos dejando, ¿no? Vamos con el caso cuatro. ¿Algún maestro que lea el caso cuatro, por favor? O lo leo yo. Ya, si no lo leo yo. Sí, maestro Ramón, léalo, por favor. Reinaldo es un docente de primaria y trabaja en una institución educativa de Huánuco, donde existen terrenos de cultivo. El docente decide cultivarlos y divide el terreno entre sus estudiantes. El docente y sus estudiantes visitan el terreno de cultivo e identifican el área que les corresponde a cada uno de ellos. Después de la visita, el docente plantea situaciones problemáticas. A partir del enfoque centrado en la resolución de problemas, es importante que el profesor Reinaldo considere a iniciar con las preguntas para introducir el tema y familiarizarse con la situación problemática. ¿Cuánto mide el terreno? ¿Cuánto le toca a cada estudiante? B, hacer que los estudiantes se familiaricen con el problema, invitarlos a buscar estrategias y ejecutarlas, a socializar sus representaciones, hacer reflexiones sobre el proceso y plantear otras situaciones problemáticas. Letra C, desarrollar la clase utilizando el cuaderno de trabajo para que ejecuten sus estrategias y se guíen de la secuencia del texto. Y letra D, resolver problemas planteados, desarrollando ejemplos y pedirles que desarrollen la ficha adicional con otros problemas. Bien, ¿cuál sería ahí la respuesta correcta? Yo pienso, buenas tardes, pienso que es la B. Bien, maestra. Están muy fáciles, creo, mis casos. La B, profesor. La B, maestra. La B, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, profesor Ramón? Sí, maestra. ¿Sí? Sí. ¿Por qué la B? ¿Cuál es la razón? Primero el estudiante tiene que tener un conocimiento previo. Bueno, es chiquito. ¿Cuál es el fundamento teórico de que la respuesta es la B? Sí es la B la respuesta. Pero, ¿cuál es el fundamento teórico? Porque, a partir de la resolución de problemas, y aquí dice la letra B, hacer reflexionar sobre el proceso y plantar otras situaciones problemáticas. Ya. Pero, ¿cuál es el fundamento? Maestra, ¿alguien quería hablar? Maestra. Gracias, Ramón. Profesora, buenas noches. Profesora, soy Maritel. Ah, Maritel. Sí, maestra. Cuando dice, yo creo que cuando hacer los estudiantes se familiarizan con el problema, invitarlos a buscar estrategia, es el proceso didáctico de matemática. Bien, bien, maestra. Ese es el fundamento teórico. La respuesta es la B, porque el maestro, acá nos dice, miren, a partir del enfoque centrado en la resolución de problemas. Entonces, cuando nos encontramos con un caso que nos habla del enfoque, automáticamente va a venir el enfoque allí, metido, ¿no? Entonces, acá nos habla, a partir del enfoque centrado en la resolución de problemas, el profesor qué es lo que debe hacer, ¿no? Si acá inicia con las preguntas para introducir en el tema y familiarizarse. Entonces, el enfoque centrado en la resolución de problemas sigue un proceso didáctico. Entonces, la letra B nos está hablando claramente del proceso didáctico que se sigue para trabajar la resolución de problemas. Muy bien, maestra. Facilísimo, ¿sabes de caso? Ya les voy a poner casos más difíciles. Bien. Anteriormente, los procesos didácticos eran seis, ¿no? Comprensión de problemas, búsqueda de estrategia, representaciones, formalización, reflexión, transferencia. Y antes de, eran más todavía, ¿no? Actualmente, se está trabajando lo que es la familiarización con el problema, ¿no? Que viene a ser lo mismo la comprensión del problema. Dentro de lo que es la familiarización del problema, hacer que el estudiante conozca el problema, lea bien el problema, ¿no? Hacerle preguntas. La técnica es hacerle preguntas. La estrategia, perdón, hacerle preguntas. Lluvia de preguntas, respuestas, para que el niño pueda conocer y se pueda dar cuenta de qué se trata ese problema. Este es un proceso, maestros, que no es rápido, ¿ah? Aquí no vamos a pasar rapidísimo, no, porque me demoro. Pero, justamente, ese es el inicio para que el niño pueda resolver el problema. Si el niño no interioriza, no fija el problema, no lo hace suyo, va a ser difícil que el niño pueda buscar estrategias y pueda darse cuenta de que ese es el problema, de a qué se refiere ese problema, a qué se refiere ese problema y cómo lo va a poder solucionar. Entonces, necesitamos familiarizarse. Necesitamos familiarizar al estudiante con este problema. La búsqueda y ejecución de las estrategias. Una vez que el estudiante ya conoce bien el problema, ya está bien ubicado dentro del problema, entonces él ya va a saber qué camino tomar, ¿no? Qué estrategias va a utilizar y cómo va a resolver. De repente dirá, para mí es una suma. Otro niño dice, es una multiplicación, pero todavía el niño no puede multiplicar, pero sí puede sumar varias veces. Entonces, él busca su estrategia, busca su estrategia y el niño lo puede resolver, ya sea de manera gráfica, también lo puede trabajar, ¿no? Utilizando sus materiales, ¿no? Luego, la socialización de representaciones. El niño representa de la manera que él... Él entiende el problema. Antiguamente nos decían, no, ¿por qué haces este cuadrito? Hazlo de frente con números, ¿no? Como que nos frustraban en la matemática. Ahora no, ahora dejamos en libertad que el niño busque sus propias representaciones si están en el nivel primario, que él pueda trabajar con material concreto y pueda dar solución a ese problema, ¿no? Y las pueda representar de la manera que él entendió, ¿sí? Luego tenemos la reflexión y la formalización. Vamos a ver cómo ha resuelto ese problema. ¿Cómo lo puede explicar en qué quizás se equivocó el estudiante? ¿No? Y va a ser toda una reflexión desde la familiarización del problema. Y la formalización ya, ¿cuándo? La sistematización del tema en sí, ¿no? Es donde el maestro puede redondear ya o sistematizar todo ese proceso que ha venido trabajando el niño para resolver esa situación problemática. Y el planteamiento de otros problemas, ¿no? Para, un poco para fijar lo que aprendió el estudiante y para ejercitar también al estudiante y comprobar que ese aprendizaje fue logrado, ¿no? Vamos con el caso 5. El caso 5, perdón. Vamos con el caso 5. Voy a darle lectura al caso 5. La directora Estela ingresa a monitorear el aula inicial de 5 años y observa que la docente María se encuentra en asamblea con sus estudiantes dialogando sobre algo que los tiene muy inquietos. Se enteraron que el día de ayer se perdió el perrito que cuidaba el colegio y por ello estaban muy tristes. La docente, después de conversar con ellos, les propone elaborar un afiche para encontrarlos. La docente planifica la actividad con los estudiantes, los organiza, les recuerda las normas de participación y el propósito de la escritura. A través de preguntas, los invita a expresar sus ideas y va escribiendo en la pizarra lo que dictan los estudiantes. Relee el afiche con los niños y los invita a corregirlo y mejorarlo. Entre todos, ayudan a describir al perrito perdido para hacer un dibujo para poner en el afiche. Al día siguiente, la docente les trae impresa la versión final, fotocopiada para pegarla en diferentes zonas del colegio y del barrio. ¿Las estrategias que emplea la docente son pertinentes para el nivel? ¿La actividad es coherente con el enfoque del área de comunicación? Ah, las estrategias que usa la docente no son pertinentes, ya que los estudiantes de esa edad aún se están apropiando del sistema de escritura y aún no escriben, solo expresan sus ideas de manera oral y quién escribe es el docente. B, las estrategias que usa la docente no son pertinentes porque los niños no están en capacidad de corregir sus textos, puesto que aún no son escritores con experiencia y quien debe hacerlo es la docente hasta que ellos se apropien de la escritura. C, las estrategias que usa la docente sí son pertinentes porque permite que los estudiantes produzcan textos completos con ayuda de un modelo de escritura. D, las estrategias que usa la docente sí son pertinentes porque los niños que aún no saben escribir pueden colaborar al menos dando y dictando sus ideas a la maestra y así estar motivados. ¿Cuál es la respuesta maestra? Maestra, para mí viene siendo la D. Ya. Hay maestras de inicial. Para mí también maestra. La D, maestra. Yo también. La D, maestra. Hay maestras de inicial, me han dicho, por eso que hay maestras de inicial, ¿no? Bien. ¿Cuál es la respuesta correcta? La C, la D. La D, maestra. La D de dedo. La D de dedo. La D. Bien. ¿Otra opinión? También puede ser. ¿Cuál podría ser? La alternativa C. La alternativa C. Vamos a analizar las dos alternativas, ¿sí? Maestros, hay maestras de inicial, ¿no? Sí, hay maestras de inicial. Sí, maestra. Yo soy de inicial, Rosa. Bien, maestra. Muy bien. No se olviden, maestros, que las premisas a veces son muy parecidas. siempre, siempre a veces les viene esto de no pertinente o sí pertinente. ¿Sí? Hay respuestas parecidas, hay respuestas que sí son ciertas, pero no es la respuesta correcta, porque no está completa la premisa. De eso hay que darse cuenta, maestro. Vamos a analizar la D. La alternativa C es más compleja. La alternativa C. Ya, vamos a, vamos a analizar la C y la D. La C dice que las estrategias que usa la docente sí son pertinentes, porque permite que los estudiantes produzcan textos completos con ayuda de un modelo de escritura. Maestro Lolo, ¿usted es de primaria? Sí, maestra. Ya, bien. Gracias, maestro. Sí. La pregunta es, ¿en cinco años los niños escriben textos completos? No, profesora. No, profesora. No, maestro. No escriben textos completos. Esa es la C. La alternativa C es. Ni con un modelo, ni con un modelo de escritura. No, no. Descartado la C. Descartada la C. ¿Ya? Descartada la C. Vamos con la D. Las estrategias que usa la docente sí son pertinentes, porque los niños que aún no saben escribir pueden colaborar al menos dando y dictando sus ideas a la maestra y así estar motivados. ¿Será cierto esto? Eso sí, sí. Con sus ideas y sus palabritas los niños de cinco años sí aportan, sí aportan a esta maestra. Bien. Esta premisa sí es cierta, pero está incompleta. Miren, maestra, lo que dice acá. Vamos a regresar al caso. Miren. La docente después de conversar con ellos les propone elaborar un afiche para encontrarlos. La docente planifica la actividad con los estudiantes. Los organiza, les recuerda las normas de participación y el propósito de la escritura. Dice a través de preguntas. Acá está la clave, miren. A través de preguntas los motiva a expresar sus ideas y va escribiendo en la pizarra lo que dictan los estudiantes. Hasta acá está correcto. Hasta acá está correcto, maestros. Esta estrategia está correcta hasta acá. Pero, ¿qué nos dice? Relee el afiche con los niños. ¿Los niños leen? No leen. Hay que tener mucho cuidado. La respuesta es la B. A ver, todavía vamos a ver. Relee el afiche con los niños y los invita a corregirlo. El niño no puede corregir porque no sabe leer aún. ¿No? Ahí está el detalle. Ya vemos que son dos estrategias incorrectas. ¿Sí? Pero esto hasta, esto es cierto, pero está incompleto. O sea, de aquí a acá es cierto, pero este sí, no. ¿Sí? Bien, vamos con la B. Vamos a ver si es la B. Las estrategias que usa la docente no son pertinentes. De hecho, no son. No son. Hay que descartar. La clave está aquí, maestros, ¿ya? No son pertinentes porque los niños no están en capacidad de corregir sus textos, puesto que aún no son escritores con experiencia y quien debe hacerlo es la docente hasta que ellos se apropien de la escritura. ¿Será cierto esto? Sí. ¿Sí es cierto? Sí, es cierto porque el niño escribe a su manera. El niño de cinco años ya escribe, pero a su manera. Bien, vamos a ver, acá hay una trampa. Miren, las estrategias que no son pertinentes porque los niños no están en capacidad de corregir sus textos. Hasta ahí está bien, no son, ¿no? Puesto que aún no son escritores con experiencia. Quiere decir que sí escriben, pero no con experiencia. ¿Se dan cuenta, maestros? Hay que tener y hay que leer con mucho cuidado. No escriben. O sea, acá no dice que son escritores, no son escritores con experiencia. Quiere decir que sí escriben, pero que todavía no tienen experiencia. profesora, es que el niño a esa edad lo que hace es transcribir, o sea, ve lo que está en el fiscal y lo transcribe, pero no sabe muchas veces lo que está escribiendo. Por eso, esta es incorrecta. Vamos con la A. Las estrategias que usa la docente no son pertinentes, bien, ya que los estudiantes de eso, miren, miren que está más claro acá, ya que los estudiantes de esa edad aún se están apropiando del sistema de escritura y aún no escriben, aún no escriben. Miren, no expresan sus ideas de manera oral y quien escribe es la docente. ¿Cuál es la respuesta correcta, maestros? La A. La A. La A. Este es un caso aparentemente fácil, pero las trampas están dentro del caso. Hay que leer, les sugiero maestros leer bien, leer bien. Aquí hay estrategias falsas y estrategias verdaderas, ¿no? Entonces, una vez que nosotros identificamos que es falsa, entonces ya no miro ni la C ni la D, ya no, perdemos tiempo. Primero hay que identificar, es sí o es no. Identificamos que es no, me centro en estas dos. Ahora vamos a ver cuál de estas dos es la verdadera, ¿no? Habría que analizar eso, ¿sí? Y para primaria también les puede venir estos casos, ¿no? Y esto les puede venir para primer grado, esto se ha hecho para inicial, pero les puede venir para primer grado, cuando se inicie el niño en primer grado, ¿ya? También la profesora, este, en los niños generalmente no escriben, ¿no? Bien, en el segundo ciclo de educación inicial se espera que los niños se inicien en la adquisición del sistema de escritura, para ello se les ofrece, miren, la maestra ofrece oportunidades para ver escribir a su docente y para escribir textos auténticos por sí mismos, de manera individual o en pequeños grupos como ellos crean que se escriba, ¿no? O para dictar textos que serán escritos por su docente en situaciones reales de comunicación y con propósitos diversos. Y a veces, para que los niños copien con sentido, pues saben de qué trata el texto, para quién y para qué lo escriben. O sea, el niño sabe que se perdió el perrito, que lo que están escribiendo es para el perrito, ¿no? Y si ven la imagen, usted le dice que escriba, va a escribir garabatos, pero él va a decir que dice perrito, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, maestros, con este tipo de casos que un poco nos pueden pasar la factura. caso 6, caso 6. La maestra Patty ha pedido a sus niños y niñas de 4 años que se sienten en círculo en el piso utilizando sus almohadillas. Una vez ubicados, les da algunas pautas para prestar atención, pues al terminar les hará preguntas sobre lo que escucharon de la lectura. Comienza a leer el cuento, El tesoro de la naturaleza, utiliza un adecuado tono de voz y acompaña la lectura del cuento con movimientos corporales y gestos de acuerdo a la secuencia del cuento. Terminada la lectura, analiza el cuento con preguntas abiertas y pide a los niños que plasmen en un dibujo lo que más les gustó del cuento. ¿Qué momento del proceso de lectura no ha desarrollado la maestra aparte? A. Estrategia después de la lectura, estrategias previas a la lectura, estrategias durante la lectura, D. Organización del momento de lectura y acuerdo de convivencia. ¿Cuál de estos no ha cumplido la maestra? ¿Con qué proceso de la lectura no ha cumplido la maestra? Bueno, acá está para inicial, pero el proceso de lectura se da en todos los niveles, ¿no? ¿Qué proceso ha obviado la maestra? La maestra al finalizar les hará preguntas, pero no le está hablando previo a lo que van a hacer, pues simplemente que los organice y comience a leer. Ya, muy bien. A ver, ¿qué opinan las maestras de inicial? También previo a la lectura la maestra no ha motivado de manera correcta, ¿no? Porque antes de iniciar el cuento uno tiene que hacerle ver el cuento para que el niño más o menos vaya inferenciando de qué se trata y la maestra se ha saltado eso. Bien, ¿alguien más? ¿Un fundamento más? ¿Quiere escuchar sus fundamentos? Sí, maestra, porque así se van afianzando. ¿Algún fundamento más? En realidad es la letra B, estrategias previas a la lectura, ¿sí? Maestros, el proceso de lectura, en realidad la parte previa a la lectura nos hablaba la maestra que es la motivación, ¿no? Déjenme decirle que en realidad no sería una motivación, es un proceso mismo, es una estrategia de lectura para activar, para activar, para saber qué es lo que sí conoce el estudiante y él pueda tener el interés de poder continuar con la lectura. o sea, es una estrategia que debemos de enseñarle al estudiante y plantearle esas preguntas, ¿qué tengo que leer? ¿Para qué voy a leer? No es solamente entregarle la lectura o leerle, sino tenemos que activar esta estrategia de antes de la lectura marca el inicio en realidad de una lectura eficaz, ¿sí? Dentro de estas estrategias de lectura podemos hacer predicciones, bueno, ya sea de la imagen, ya sea de un título, de un subtítulo quizá, entonces podemos hacer que los niños hagan sus predicciones, ¿de qué tratará este texto? Con mis niños leíamos, porque estábamos en lo que es en el cuidado del medio ambiente, leíamos un calor achicharrante y en la pasta de este cuento estaba pues un niño corriendo, otro niño durmiendo, un zorrito corriendo, había un casco de un bombero y la llamarada, ¿no? La llamarada, entonces un calor achicharrante, entonces preguntarle a los niños, ¿de qué se tratará? Y empiezan los niños a decir, a ver, ¿quieren ser algunos personajes? Y los personajes son los que están ahí, ¿no? Y este casco, ah, ese es de un bombero, decían, ¿no? Entonces, como que los niños empiezan a activar esos conocimientos previos que ya tienen que va a facilitar la lectura, ¿sí? Entonces, hay que activar todo eso y todo eso se da en el antes de la lectura, ¿no? Tenemos la estrategia también durante la lectura, perdón, maestro, antes que pase, esta estrategia, el antes de la lectura, a veces nos olvidamos, lo dejamos, lo dejamos y pasamos directamente a lo que es la lectura en sí y estamos dejando lo más importante, entonces, lo más importante, lo primordial es el antes de la lectura, tenemos que hacer que el niño conozca hasta el autor, a ver, ¿quién escribe? ¿Quién será este señor? ¿De dónde será? Por el apellido es de tal lugar, ¿no? Los niños tienen tal imaginación, ellos te dicen sus hipótesis y quizá de repente cuando empiezan a leer sea cierto lo que ellos han predicho ya, ¿no? De eso se trata, de que a través del antes de la lectura actives, actives en los estudiantes esos conocimientos. La estrategia durante la lectura son todas aquellas estrategias de que les enseñarle en realidad al estudiante a que lea, a que vaya subrayando, ¿no? A que utilice patrones de lectura, quizá saca una flecha, hace un humillado por ahí, pone en círculo la palabra que no entendió, va, busca en el diccionario o infiere la palabra del contexto, deduce esa palabra del contexto, son todas esas estrategias durante la lectura que tenemos que enseñarle al estudiante. A veces no le enseñamos al estudiante a hacer todas esas estrategias del durante de la lectura. Y la estrategia después de la lectura que viene a ser ya un refuerzo en sí de lo que ha leído, de comprender, ¿no? Un comprender qué comprendiste de esta lectura, qué te trae esta lectura, cuál es un resumen, podemos trabajar estrategias, por ejemplo, como el resumen, un mapa conceptual, preguntas para favorecer la transferencia y la metacognición también, dibujos, ¿no? Una serie de estrategias que podemos trabajar en el después de la lectura. Muchos todavía se trabaja, subrayan a ver los verbos. Si estoy trabajando verbos, hemos dejado de trabajar eso, maestros, ahora que soy en aula, me doy cuenta en esa evaluación diagnóstica que mis niños no sabían que eran verbos. Están en cuarto grado, no sabían ni que eran adjetivos calificativos. entonces equivocadamente estamos dejando de trabajar eso, no se debe de trabajar, porque una de las capacidades uno de la escritura es la parte gramatical, si está ahí, ¿no? Entonces, maestros, enseñarles a los niños después de la lectura, muy bien, ¿quieres trabajar adjetivos o verbos? A ver, busquemos palabras que nos dicen que es una acción empezar a subrayar. ¿Quieres trabajar el adjetivo? A ver, muy bien, vamos a subrayar palabras o a extraer palabras que demuestren una cualidad, ¿no? Hice el tema del día de la madre, de acuerdo a mi diagnóstico, ellos no sabían que eran adjetivos calificativos y queríamos trabajar producción de textos, textos descriptivos y en los textos descriptivos necesariamente tiene que entrar a los adjetivos calificativos. Entonces, ¿qué se hizo? A ver, ¿cómo es nuestra mamá? Con la foto de la mamá y empezamos, ¿no? Con su flechita, mi mamá hermosa, mamá guapa, mamá gordita, mamá alta y empezamos a trabajar con los chicos y luego armamos su texto descriptivo, ¿no? También, para verbos, no sabían que eran los verbos. Igual, con lo de la mamá, ¿qué hace la mamá en casa? Ah, trabaja, lava, plancha, sale a correr, corre, juega, canta y empezamos a trabajar también los verbos con los chicos. O sea, sí hay que trabajarlo, pero es la forma de cómo se debe trabajar. Bien, maestros, caso 7. ¿Algún maestro que me ayude, por favor, a leer el caso 7? Vamos con el caso 7. A ver, yo, mis, escuchamos, maestro. Quiero sacar actividades de aprendizaje de aprendizaje de los docentes del sexto grado de primaria. Durante la revisión, identifica que el docente para el uso de expresiones simbólicas que expresan medidas exactas de masa, kilogramos, gramos, ha considerado las siguientes actividades de aprendizaje. Uno, los estudiantes averiguan y presentan cómo realizan en la localidad la medición de masa y con qué instrumentos y con qué instrumentos. Dos, se informan sobre las unidades de medida convencionales de masa, kilogramos y gramos. Tres, visitan una chacra cercana para realizar mediciones haciendo uso de las técnicas usadas en la localidad. Cuatro, en el aula presentan los resultados de la actividad anterior, hacen uso de las medidas convencionales de masa, kilogramos, gramos, y establecen comparaciones haciendo uso de expresiones simbólicas según lo presentado. ¿La programación del docente es pertinente en el contexto sociocultural de los estudiantes? A, no, no es pertinente porque desde un inicio no incluye técnicas e instrumentos de medición internacionalmente aceptados. B, sí, es pertinente porque propone a los estudiantes que conozcan los diversos cultivos de la localidad para producir un aprendizaje significativo. C, sí, es pertinente porque el docente inicia con los saberes propios de la localidad e incorpora los nuevos conocimientos referidos a la medición. D, no es pertinente porque faltan tareas de refuerzo en el uso de expresiones simbólicas para expresar medidas de masa de manera convencional. Gracias maestra, gracias maestra Geli. En este caso, lo primero que tenemos que hacer maestros, acuérdense que los casos que nos vienen en el Ministerio de Educación son largos, son bien largos los casos y donde nos van a confundir quizás, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es ver la pregunta, nos dice, a ver acá, ya hemos leído las actividades, la programación del docente, ¿es pertinente en el contexto sociocultural de los estudiantes? ¿Será pertinente maestros? O no, primero veamos si es pertinente. Repito, el director de la institución educativa ubicada en la Amazonía del país se encuentra revisando los diseños de sesiones de aprendizaje de uno de los docentes del sexto grado y primario. Durante la revisión identifica que el docente para el uso de expresiones simbólicas que expresan medidas exactas de masa kilogramos y gramos ha considerado las siguientes actividades de aprendizaje. Los estudiantes averiguan que averigüen y presenten cómo realizan en la localidad la medición de masa y con qué instrumentos. Se informan sobre las unidades de medidas convencionales de masa, visitan una chacra cerca para realizar mediciones haciendo uso de las técnicas usadas en la localidad y en el aula presentan los resultados de la actividad anterior, hacen uso de las medidas convencionales de masa y establecen comparaciones haciendo uso de expresiones simbólicas. ¿Serán pertinentes estas actividades que hace el maestro? ¿Serán pertinentes a ver, maestros? ¿Serán pertinentes al contexto sociocultural? Sí, son pertinentes profesora, claro que sí. Sí, perfecto. Porque está tratando incluso de involucrarse con el contexto pues, su realidad. Muy bien. Son pertinentes. El sí de eso que les quiero decir. Primero identifiquen si es pertinente, sí, entonces me olvido de las no. Ya no reviso las no. Solamente me centro en la B y la C. Bien. ¿Cuál de estas dos es la respuesta correcta? La C. A ver, vamos a analizar. La letra C. Letra C. A ver, vamos a analizar si es la letra C. Sí, es pertinente porque el docente inicia con sus saberes previos de la localidad e incorpora los nuevos conocimientos referidos a la medición. Es la C. Muy bien, maestro. Es la C. La respuesta es la C. ¿Sí? Es la C. ¿Sí? Aquí en la última parte nos habla ya de que él hace la confrontación en realidad, ¿no? Establece ya las comparaciones de de los saberes previos con el nuevo saber. Bien. Entonces, maestros, hay que diferenciar entonces primero si es pertinente o no es pertinente. No quizá perdamos minutos porque es una pérdida de minutos si empiezo a leer todas las respuestas. Primero, vayamos a la pregunta clave y veamos si esta actividad es pertinente. Si es pertinente, me centro en las... Sí. Si no es pertinente, me centro en las no, ¿no? Bien. Los saberes previos, esta pregunta es sobre los saberes previos, constituyen el punto de partida de cualquier aprendizaje. No nos olvidemos, maestros. Igual, los saberes previos marcan la pauta para un aprendizaje. Y déjenme decirle que si nosotros no recogemos saberes previos, no va a haber aprendizaje, ¿no? O un aprendizaje incipiente. Y más aún, si nosotros sí recogemos saberes previos. Cuando hemos podido monitorear algunas sesiones de clase, veíamos que el maestro o la maestra qué bonito que recogía los saberes previos a través de la técnica de lluvia de ideas, etcétera, etcétera. Hay muchas técnicas que hay, pero no registraba y se quedaban en el aire. ¿De qué nos va a servir recoger saberes previos cuando no los vamos a anotar? Tenemos que anotar los saberes previos, tenemos que registrar los saberes previos, porque vienen a ser las hipótesis o vienen a ser los conocimientos que trae contigo el estudiante. Y que esos saberes previos se van a confrontar con el nuevo saber. Se van a confrontar para ver si es cierto lo que el niño traía o sabía. Hay niños que saben bien, entonces, con este aprendizaje que en este proceso de aprendizaje ellos de repente van a completar, van a complementar lo que ya sabían. Lo sabían de manera empírica, lo sabían porque le contaron, porque le dijeron, o quizás porque lo leyeron. Pero en este, en este trabajo, en esta sesión, complementan, completan, o quizás contrastan o refutan lo que ya saben. Los saberes previos maestros no se debe ignorar. Es el primer punto de partida para lograr aprendizajes en los estudiantes. La forma de identificarlos puede ser, dicen, muy diversa, los saberes previos, pero sea cual fuera la estrategia empleada, carece de sentido, miren, carece de sentido recuperar los saberes previos para después ignorarlos y aplicar una secuencia didáctica previamente elaborada sin considerar esa información. Les puede venir otro tipo de preguntas, pero no olviden, maestros, que los saberes previos es el punto de partida para lograr aprendizajes significativos, porque se confrontan los saberes. El caso 8, voy a darle lectura al caso 8, en el caso 8, tenemos, bueno, Diego es profesor de quinto grado de educación primaria de la institución educativa San Juan Bautista del distrito de Tornavista. ¿Alguien aquí es de Tornavista? ¿Conocen Tornavista? Bien, yo trabajé como un director de Tornavista, por eso me acordé. Él quiere reforzar la identidad cultural en sus estudiantes. Para esto, solicita a los estudiantes que relaten historias propias de la localidad. Carlos, quien procede de un distrito de Pucalpa, quiere relatar una historia de su pueblo, pero el profesor le recuerda amablemente que ha pedido aprender historias propias de la localidad. Según la situación presentada, ¿qué demuestra Diego en su desempeño docente? A, está desarrollando la identidad cultural en la sesión de aprendizaje. B, sabe aprovechar la diversidad cultural de los estudiantes y demuestra gestión del clima escolar. C, sí valora la cultura de Carlos, pero le pide amablemente que en otro momento nos hará conocer sus historias. D, desaprovecha la oportunidad de ejercer la interculturalidad. Interculturalidad. ¿Cuál es la respuesta correcta, maestros? ¿Qué demuestra Diego? La D. La D, ¿no? La D. Muy fácil este caso. Realmente es la D. Diego desaprovechó. Lo que nosotros sabemos es que no debemos de desaprovechar, al contrario, cuando tenemos diversidad en el aula, debemos de hacer que los estudiantes cuenten sus propias historias, cuenten sus costumbres, no nos podemos centrar solamente en el tema y vamos a trabajar de la localidad. No. Tenemos que aprovechar, aprovechar esa cultura para desarrollar la interculturalidad y conocer otros contextos. Bien, maestro. Por eso es que no me detuve aquí mucho. Caso nueve. Tenemos once casos. Sí, once casos. Sí. Caso nueve. Voy a leer. La docente María Luisa busca que los niños y niñas escriban por sí mismos sus nombres en sus trabajos. Para favorecer ello, ha colocado en las paredes del aula carteles con los nombres de los niños y niñas. Al terminar una actividad, la docente observa que Zayda escribe su nombre en su hoja de trabajo de la siguiente manera. ¿No? Ahí. Así lo escribe el niño. Zayda, perdón. La pregunta es, considerando los niveles de apropiación del sistema de escritura propuesto por Emilia Ferreiro, ¿en qué nivel se encuentra Zayda? Presilábico. Bien. La maestra de inicial lo manejan bien esto, ¿no? Presilábico es la... Presilábico, maestra. Presilábico. ¿Sabe por qué, maestro, es presilábico? Porque trata de escribir... O sea, a su manera el niño está escribiendo. Está escribiendo lo que le pide la docente. Bien. ¿Y cuál es el fundamento? Vamos a ver el fundamento aquí. Bien, la respuesta es la presilábico. Y para los maestros de primaria, esto lo debemos saber también en el ciclo tres, primer grado y segundo grado, que todavía a veces encontramos niños en primer grado en presilábico, ¿no? Vamos al caso diez y el fundamento lo hacemos juntos, ¿verdad? Ya, pido que apaguen sus micrófonos, por favor. Caso diez. El caso diez es parecido a esto, por eso es que lo paso aquí. Caso diez. La docente tiene como propósito favorecer la apropiación del sistema de escritura en ZAIDA. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para dicho propósito? ZAIDA escribe así y la maestra hace actividades para que ZAIDA se apropie del sistema de escritura. A. Ayudarla a encontrar su nombre en uno de los carteles del aula y pedirle que repase las letras varias veces con el dedo índice. B. Pedirle que ubique su nombre en alguno de los carteles del aula, lo compare con el texto que escribió e identifique las diferencias. C. Brindarle hojas que contengan su nombre escrito para que lo contornee con bolitas de papel, semillas, lanas de color u otros materiales de su agrado. ¿Cuál es la respuesta, maestros? La B. La P, maestra. La P. La B. La B es la respuesta correcta, ¿no? Esta es la respuesta correcta. Sí, muy bien. Si nosotros marcaríamos la A, estaríamos dentro del enfoque tradicional, ¿no? Este es el enfoque por competencias de nuestra, de nuestro currícula, ¿no? Tenemos los, el nivel presilábico es donde los niños escriben de acuerdo al objeto, ¿no? Por ejemplo, nos decía casi al caballo lo ven grande, ellos empiezan a hacer garabatos o a escribir quizás líneas, ¿no? O círculos de acuerdo al tamaño, nos dicen, ¿no? Esos son los que nos dice también Emilia Ferreiro, ¿no? Y hacen garabatos en realidad. Uno que otro sí podría ser alguna, alguna sílaba, perdón, alguna letra o alguna vocal, pero que no tiene este, un sonido ayudado a través con otra letra para formar la sílaba, ¿no? El niño escribe, se inventa la escritura en realidad, en otras palabras podríamos decir eso, el niño se inventa las palabras, ¿no? De acuerdo a lo que, al objeto que él va viendo, ¿no? Y nos dice que en el nivel presilábico los niños inclusive si colocan una letra, para ellos es muy poco, empiezan a colocar un poco más de trazos, ¿no? Mientras más grande sea el objeto, ellos van a ir escribiendo mucho más, ¿no? ¿Qué dicen las profesoras de inicial? En su experiencia que tienen los niños a esta edad. A ver, maestra de inicial, bueno, vamos a continuar. El nivel silábico. En el nivel silábico, el niño realmente ya puede escribir, ¿no? O alguna sílaba o alguna, perdón, alguna letra que él ya pueda conocer, ¿no? Por ejemplo, acá es el gato, ¿no? Ella diferencia quizá la G, pero todavía no se escucha ese sonido de ese fonema aliado con esa sílaba para poder pronunciarla o escribirla de mejor manera, ¿no? empieza a escribir sílabas, perdón, o letras sueltas, letras sueltas, por ejemplo, si se llama Marcela, se llama Marcela, la niña o el niño sí puede reconocer de repente el fonema M, ¿no? y va y va a colocar la M pero el resto no lo reconoce y sí reconoce la vocal, ¿no? Y pone de repente la M puede colocar intermedio una T o una R y al final la A, ¿no? O sea, está reconociendo algunas letras, ¿no? En el nivel silábico. En el nivel silábico alfabético ya el estudiante puede reconocer ya el fonema, ¿no? Esas grafías y puede unir ya una sílaba, ¿no? Ya se escucha el sonido de la sílaba y se puede reconocer en ese caso, por ejemplo, emplea una letra, ¿no? Para cada sílaba o para cada sonido, ¿no? Por ejemplo, acá debería decir aceituna pero el niño ya pone aceituna, ¿no? Ya está en el nivel silábico alfabético, está formando ya sílabas, ¿no? O un sonido igual acá aceite, ¿no? Pues aceituna y pone aceite, pero ya se escucha el sonido de la sílaba y en el nivel alfabético ya cuando el niño tiene, se ha apropiado en sí del sistema de escritura donde él ya utiliza, utiliza todas las letras del abecedario pero todavía quizá no se apropia bien de la ortografía, ¿no? Entonces eso poco a poco se va a ir afianzando. Tanto es así que nos dicen que hasta ahora se nos dice que a los niños hay que dejarlos escribir como ellos gusten, ¿no? Ya estando en el nivel alfabético como ellos gusten, no debemos de corregir quizá las faltas ortográficas porque si no dejamos, frustramos al niño y ya no va a querer producir, ¿no? Pero la teoría nos dice mucho, la práctica es distinta, ¿no? En contrario, mis niños que tienen muchas faltas ortográficas y estoy tratando de trabajar en eso, pero incluyéndola dentro de los criterios de evaluación para poder retroalimentar a los estudiantes. El caso 11, maestros, el caso 11, bien, acá, perdón, antes de pasar al caso 11, tenemos acá las etapas del desarrollo de la lectoescritura que viene a ser lo mismo, un resumen nada más, el presilábico no son los barabatos que el niño puede escribir de la palabra pelota, por ejemplo, ¿no? No se reconoce aquí, no hay unión de sílabas, no hay sonido tampoco, en el nivel silábico tenemos, por ejemplo, pelota, él dice ahí o a, ¿no? Ya hay un sonido quizá, ¿no? De palabras que él pueda reconocer y en el nivel alfabético ya puede unir sílabas, ¿no? Por ejemplo, loa, oplo, oa, y en el nivel alfabético ya escribe pelota. Aquí lo que nos queda solamente en la profesión de la escritura que sigue en el nivel primario, no solamente apropiarse de la escritura es en el jardín en cinco años, en primer grado, segundo, no, continuamos en la apropiación de la escritura porque los niños a medida que van creciendo ellos tienen que conocer diversidad de palabras y apropiarse de esas palabras. El caso número once, una maestra que me ayude porque ya me quedo sin voz. Maestro, maestro Ramón, ¿lo puede leer el caso once? Sí, cómo no. Juan y Pedro son docentes de la región Madre de Dios que se encontraban participando de un webinar respectivo al enfoque de la evaluación formativa y el ponente muestra varias situaciones y solicita a los participantes identificar cuál de ellas refleja el enfoque de evaluación formativa. Un grupo de docentes conversa sobre los desempeños que vienen mostrando las y los estudiantes durante el desarrollo de la unidad y muestran preocupación por algunos que tienen dificultades aunque también tranquilidad porque otros van avanzando bien. Un estudiante le pide al docente que le explique la calificación que ha obtenido en un desempeño. Este acepta y le señala sus errores. El estudiante le agradece porque ya sabe en qué se equivocó. Letra C. un estudiante se encuentra preocupado porque ha acumulado múltiples evidencias del aprendizaje de sus estudiantes pero ya no tiene tiempo para analizarla y los días se van pasando. ¿Cree que quizás hubiera sido mejor seleccionar algunas evidencias? Letra D. Un docente brinda retroalimentación a sus estudiantes de manera grupal e individual a partir de las necesidades que han identificado en la última evidencia de aprendizaje. Les dice que esta información les ayudará a continuar mejorando su desempeño. Bien, maestros. ¿Cuál sería la respuesta correcta a este caso? A ver, maestros. Vamos, vamos. Bien. Como les vuelvo a repetir ya los que andaba la D la D ya la D bien maestros ¿Qué dicen? ¿Será la letra D? La D la D maestra Muy bien maestros es la D la letra D esa es la respuesta correcta es la letra D este caso miren lo he sacado de pero educa pero educa en los exámenes que nos van tomando ¿no? Yo a veces he podido capturar una captura de pantalla en los casos muy buenos casos no sé si ustedes siguen los cursos de pero educa ahí es puras casuísticas para poder este certificarnos ¿no? Y este es un caso de allí ¿no? Este es un caso y me pareció interesante el caso por eso lo he colocado acá pero es la letra la letra D ¿no? Entonces el docente tiene que retroalimentar a sus estudiantes bueno ya sea de manera grupal de manera individual ¿no? Pero partiendo de las necesidades que va a identificar en la última evidencia quizá de aprendizaje no podemos retroalimentar nos mandan la evidencia y decirle qué lindo qué bonito felicitaciones y ahí quedó eso no es la retroalimentación no es la devolución hay que especificarle al estudiante en qué es lo que hizo bien cuáles son sus fortalezas y también cuáles son las debilidades a través de las preguntas de reflexión para que los estudiantes se den cuenta de su error y pueda él también ver la estrategia de mejora la evaluación es un proceso permanente sistemático el cual nos permite recopilar y analizar ¿no? las evidencias todo ese proceso que realiza el estudiante para lograr un aprendizaje ¿no? nos permite a través de esta recopilación y de este análisis conocer conocer el avance del estudiante cómo va el estudiante ¿no? y valorar vamos a conocer el proceso de aprendizaje y vamos a valorar los niveles de avance en el desarrollo de las competencias ¿no? entonces la evaluación recoge información sobre el avance de los desempeños del estudiante tenemos acá lo que es la retroalimentación ¿no? ya sabemos que la retroalimentación es el devolver a la persona la información que describa ¿no? qué es lo que hacemos qué es lo que hacemos bien como les vuelvo a repetir no es solamente decirle qué bonita está tu tarea te felicito hazlo muy bien continúa así ¿no? llegarás al éxito entonces a veces queda en valorar nada más o darle las expresiones en realidad no es valorar sino darle las expresiones de aliento ¿no? pero la retroalimentación va más allá es una vez que se ha identificado fortalezas y debilidades de los estudiantes es decirle las fortalezas hiciste bien esto 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 y esto muy bien ¿y cómo puedes superar lo otro? ¿qué pasó aquí? ¿por qué te salió este resultado? ¿no? hacerle preguntas de reflexión para que el estudiante pueda ver dónde están sus dificultades entonces maestros la retroalimentación y la devolución a la persona ¿no? a la persona que está siendo evaluada de lo que se observa de esas actuaciones o producciones o evidencias que vienen a ser las evidencias hay que hacer la devolución y encontrar aciertos fortalezas errores o alguna necesidad todo esto es de acuerdo a los criterios de evaluación con la finalidad de mejorar los aprendizajes tengo acá una lista de cotejos en realidad maestros cuando nosotros hacemos los criterios de evaluación y retroalimentamos tenemos que tener automáticamente nuestro instrumento ¿no? nuestro instrumento y darnos cuenta si el estudiante logró o no logró ¿no? entonces si logró bueno son mis fortalezas le voy a decir felicitaciones mira has podido redactar una justificación científica sobre la importancia del uso de las técnicas tradicionales pero no pudo opinar entonces le pregunto y esa esa es ese criterio que no ha logrado ese es ese criterio el que voy a retroalimentar acá nos dice opina como el uso de las técnicas tradicionales impacta en el ambiente y le pregunto ¿no? ¿y qué opinas qué opinas sobre las técnicas tradicionales? a ver has escuchado y empieza el niño a explicarte y te das cuenta que sí opina y le y les decimos ¿no? a los estudiantes ¿crees tú que esa opinión que me has dado las puedas plasmar en escrita? ¿las puedes hacer de manera escrita? ¿no? buscamos la estrategia para que el estudiante logre esa esa dificultad buscar decirle a través de preguntas para que el niño pueda encontrar la estrategia y pueda mejorar ¿no? a veces el niño sí lo sabe hacer sí lo sabe hacer pero está en las indicaciones ahora yo me doy cuenta maestros y yo he encontrado en realidad ahora que soy en aula he encontrado el truco el truco en realidad no queremos que el niño se equivoque o sí no queremos que el niño se equivoque entonces hay que dar las instrucciones adecuadas y hay que darles los criterios de evaluación yo estoy trabajando en eso con mis estudiantes les mando sus criterios de evaluación lo he demorado para que entiendan ellos y los padres que ellos tienen que elaborar su trabajo de acuerdo a sus criterios ahora ya pues ya son pocos los que se equivocan ya no estoy llamando a retroalimentarlos porque ya lo hacen bien entonces el truco es ese no que los niños se equivoquen en realidad sino darle las indicaciones adecuadas para evitarles esos errores que tienen los estudiantes bien maestros alguna pregunta alguna pregunta la próxima semana vamos a trabajar otro tipo de casos de repente lo que es evaluación un poco de teorías y lo que es especialidad ¿no? bastante de especialidad viene generalmente no vayamos a pensar que nos va a venir las teorías ahí ¿quién es fulano de tal? ¿bastante qué? ¿cómo? ¿bastante qué? maestro no 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 le escuché la pregunta que dijo que bastante ¿bastante qué viene? ¿bastante qué viene? especialidad especialidad las pruebas generalmente de especialidad ¿no? y dentro de los de esos casos está la respuesta que uno da si tiene el conocimiento o no de la teoría o del enfoque ¿no? bien maestros ¿alguna pregunta? ninguna pregunta ¿alguna pregunta?